Cambiando de información, permítame comentarle que la Comisión Ordinaria del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la licencia temporal que solicitó el diputado propietario Willy Ochoa. La Comisión Permanente del Congreso del Estado que preside Arely Madrid presentó la petición de licencia temporal por 90 días del diputado propietario William Osvaldo Ochoa Gallegos, quien aspira a la Diputación Federal por el Distrito 6, Tuxtla Poniente, misma que fue aprobada por unanimidad. Solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de diputado propietario de esta 64ta legislatura presentada por el ciudadano diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos. Acudo a solicitar a este honorable Congreso licencia temporal hasta por 90 días a partir de esta fecha para ausentarme del cargo de diputado. Y asimismo solicito se llame al cargo a mi suplente en tanto dure la licencia temporal que hoy solicito. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por lo que el diputado suplente Roberto Valdomero y tres diputados suplentes más hicieron toma de protesta en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, mismos que ocuparán este puesto hasta que sean elegidos los nuevos diputados propietarios en las próximas elecciones. Dora Hilda Calves Sánchez, Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila, Alfonso Pérez Hincín y Ricardo David Laguna Córdoba protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados propietarios que se les ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande.